Buenos días, mi nombre es Javier Garzón. Estamos en el primer día de Colombia Plast 2014 en el recinto de Corferias. Nuestra empresa Oga System Bag para esta edición de esta feria ha traído varios equipos, dentro de los que se encuentra un sistema de descarga de big bag a granel. Básicamente son sistemas que reemplazan el manejo de sacos dentro de las líneas de producción por manejo de big bag o recipientes de almacenamiento de una tonelada o más de material. Básicamente lo que se logra con este tipo de sistemas es lograr un manejo, una disminución de volúmenes de almacenamiento, de áreas de almacenamiento, almacenamiento vertical, el mismo manejo por temas ergonómicos de los sacos ha venido llevando a que las industrias vayan teniendo la tendencia hacia manejar cada vez procesos de almacenamiento de material cada vez más grandes. Dentro de esa línea están los big bag. El equipo que tenemos acá es un descargador de azúcar, se descarga el big bag por la parte inferior, se almacena la tolva que vemos en la parte baja del sistema y desde ahí vía neumática por transporte neumático por vacío lo llevamos hasta las líneas de producción finales de la planta de aplicación.